el este este ene marco polo doble piso ya fui a mandanillo y viví una experiencia bien chingón de barro nervio de punta porque estaba mueve y mueve yo estar de cada vez que me bajé al baño no no podía agarrarme alguna parte porque nos mueve y mueve y mueve y casi me voy a la puerta y El cabrón Si quiera me taludó el mendigo Chófer Nomás me vio y no taludó Nomás me vio y no taludó